¿Quieres emprender y ofrecer experiencias únicas y memorables a quienes visitan nuestra región? Matriculate 100% online en el CFT Estatal de los Ríos y sé parte de nuestra carrera de Turismo de Intereses Especiales, pensada en la vocación productiva de nuestro territorio e inspirada en la belleza única de sus paisajes. Conoce más sobre esta carrera, gratuidad y beneficios estudiantiles en cftdelosrios.cl